El comandante de bomberos y piales, Teniente John Mora, dijo que recibieron la llamada en la cual les informaban que se presentó un accidente de tránsito en el barrio San Vicente. Una mujer de aproximadamente 50 años de edad pierde la vida después de haber sido aparentemente enrollada por un vehículo tipo camión. Se acudió al sitio con unidad de rescate, tres unidades de bomberos, lamentablemente al valorarla la persona ya no tenía signos vitales. En este caso la escena se entregó directamente a la Secretaría de Movilidad para que realicen los trámites respectivos. ¿Posibles causas, comandante? Bueno, la información que se tiene es que hubo un arrollamiento por parte de un vehículo tipo camión, pero ya directamente la Secretaría de Tránsito deberá presentar el informe correspondiente. ¿Se están presentando aún accidentes de tránsito en estos últimos meses? Sí, esta situación se viene presentando con bastante preocupación en las autoridades. En la semana anterior fueron 14 casos que se presentaron, inclusive algunos de ellos por el consumo de licor. Seguimos insistiendo nosotros a toda la comunidad para que se tomen las precauciones respectivas y a las autoridades como Tránsito Municipal continuar en las campañas que se venían realizando en conjunto con la Secretaría de Movilidad con el fin de concientizar un poco más a la comunidad sobre estos aspectos. ¿Recomendaciones a los conductores como a los peatones? Bueno, estamos nosotros haciendo un llamado a todos los conductores para que tengan mucha precaución al conducir sus vehículos. Estamos en una época en la cual muchas personas están utilizando medios alternativos como bicicletas, de igual manera gente que anda en las vías como peatones. Y hay sitios como estos donde hay separadores, donde la vegetación, los árboles que hay en estos sitios impiden en muchas ocasiones la visibilidad normal. Por eso en estos sectores hay que tener mucho cuidado y así mismo los peatones realizar el cruce de las vías con mucho cuidado, mirar hacia ambos lados de la vía y en lo general hacerlo por las esquinas con el fin de evitar que se presenten este tipo de casos. Y funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizaron los actos urgentes y deberán determinar la culpabilidad en el accidente.